Para la noche son los tonos oscuros, las piedras se usan de noche, todo lo que es recamado, esto se llama chantilly, es una tela elaborada como en pedrerías, los tonos pasteles están de moda como el palo de rosa, el salmón, por ejemplo las transparencias con piedra generan como elegancia, se deben de hacer diseños sencillos porque la tela lo tiene todo, de noche no solamente son encajes, también puedes usar sedas que son telas elegantes, hay mucha gente que le gustan encajes así más sobrios, sin perder la elegancia, no tengan brillo, no tengan piedras, esto es un talco americano, esto es un chantilly, esto se llama chantú de seda, es una tela con textura más bien sin caída. Chau!